Buen día, buen día. ¿Nos dice su nombre completo? Sí, María Micaela Acosta Sala. María Micaela Acosta Sala. Bien. Señora Acosta, yo soy la doctora Gabriela Martínez, soy juez del Tribunal Criminal. Junto conmigo integran el tribunal el doctor Marcelo Centeno y el doctor Sebastián Martiarena, que es el otro juez. Nosotros lo que vamos a hacer es escuchar su testimonio, lo que le interesa a las partes que nos cuente en relación a este hecho para poderlo resolver. Como juez me toca tomarle el juramento de ley y también preguntarle por las generales de la ley. ¿No? Usted es personal policial, ¿no es cierto? Soy personal policial. Bueno, si se pone de pie le voy a tomar el juramento de ley. ¿Pura decir la verdad de todo cuando le sea preguntado en el curso a esta audiencia? Sí, juro. Toma asiento, por favor. A Brian David Dirasar, ¿lo conoce? Lo conozco, por fotos. Por fotos lo conocía. ¿Y a Bárbara Zavala? Lo mismo, por fotos. Bien. Bueno, doctor. Bueno, muchas gracias. Acosta, usted le acaba de decir a la señora jueza que es personal policial. ¿Recuerda dónde prestaba funciones el 6 de diciembre del año 2019? Sí, soy chofer de móvil, las 24 por 48. ¿Recuerda qué estaba haciendo ese día? Sí, era chofer. Ya, chofer. ¿Estaba patrullando ese día? Sí, estaba en recorrida. ¿Recuerda haberse comunicado en el marco de esa función con el subteniente Bartolomé y la sargento Ledesma, advirtiéndole o pidiéndole hablar con ellos porque había visto adelgazar en una zona sin zurro? Sí, recuerdo. ¿Puede contar esa situación? Sí, veníamos recorriendo por la calle Alén, precisamente por Alfonsín, donde freno. Bueno, pasa el semáforo, sigo y en mano derecha que queda el sin zurro, ahí es donde diviso de hidrazar. ¿Qué estaba haciendo de hidrazar en los momentos? Venía caminando. ¿Recuerda dónde estaba vestida? No, no recuerdo. Solo recuerdo el color de jean. ¿De qué color es? Medio claro. ¿Qué color es? ¿Recuerda si llevaba algo consigo? No. ¿No le debías de llevar una mochila? No. No. ¿Qué fue lo que le informó a Bartolomé a usted? Le informo que hace unos metros atrás, precisamente en Rivarola y Alén, veo un grupo de femeninas donde yo diviso a hidrazar, a Zavala, disculpe. Continúo la recorrida y ahí es donde paso a la siguiente cuadra y donde diviso. Doy la vuelta sobre Alcina, Hernández y Mitre, donde cruzo el otro móvil, lo hago pasar a la capa 8 por la 7 que es la de emergencias, y le informo que en las dimensiones de zona céntrica lo diviso. Bien, volvamos. Usted dice que vio un grupo de femeninas. Sí. ¿Quién eran esas femeninas? No, desconozco las femeninas, ¿quiénes eran? Usted vio un grupo, ¿cuántas femeninas eran? No sabía decirle. No sabía decirle. La cantidad. Después de las femeninas, ve a hidrazar. Sí, sí, continúo recorrida, normal, y ahí es donde lo diviso. ¿A cuántos metros de las femeninas? Serían dos cuadras. Bien. Usted no sabe quién era femenina, pero lo vio a hidrazar dos cuadras y de ahí decide... Disculpe, disculpe, doctor, porque hoy dijo, a ver si yo la escuché mal, dijo que le informa a Bartolomé que ve un grupo de femeninas, tomé nota de hoy, y que divisa Zavala. Sí, sí, dentro del grupo de femeninas diviso Zavala. O sea... Las otras femeninas no sé quiénes son. Ah, divisa Zavala, perdón. Sí, sí. B, a posterior B diga Zavala, a posterior le avisa a sus compañeros. Claro. ¿Por qué les aviso? Por el tema de que estaban en las inmediaciones de la zona céntrica, con conocimiento que tenían medidas. Bien. Señora juez, voy a pedir que se dé constancia justamente de este recorrido y lo que acaba de decir la oficera COS. Bueno, si necesita todo el recorrido, vamos a necesitar que ella me lo redacte. A ver. Escuche. ¿Algo más quiere que deje constancia? Dijo, para dar una decisión sobre el Cine Surro. ¿Eh? Lo vio sobre el Cine Surro. ¿Al Cine Surro? Sí, sí. O sea, Adirazán lo vio sobre el... Yo voy a doblar, miro para el Cine Surro y ahí es donde yo lo veo pasar. ¿El Cine Surro es un lugar? Es el Cine... Adirazán. Adirazán. ¿Es el proyecto de Zavala? Sí. ¿Está? Sí. ¿Qué medida continúa? Sí. Perfecto, perfecto. ¿Sabía usted que entre Barri Zavala y de Azaya existían medidas de provisión de acercamientos? Sí, tenía conocimiento. ¿Sabía usted que Barri había estado con custodia? También tenía conocimiento. ¿Por qué motivo se pone custodia a una zona? Para cuidar la integridad física. ¿Por qué hay un mayor riesgo? Hay un mayor riesgo. ¿La situación que usted vio conforme a su profesión y preparación me indicaba algo que debería hacer, aparte de agotar a los pies, a sus compañeros? Sí, sí. No los veían más serganía en la prevención. ¿Se concluyó el hecho donde se produce el homicidio de Barri? Sí. ¿Puede contarte? Nosotros seguimos con recorridas sobre Alfonsín, ex Mitre, perdón. Ahí es donde somos alertados de un llamado al B11 que en Irigoyen y Rivarola estaría el masculino este, con un conflicto, a centro del llamado. Damos la vuelta a Artigas, Salsina, y ahí es donde yo llego al lugar del hecho. Vi al señor Dirasar ya reducido en el piso. Y la femenina estaba parada. ¿Cree usted que este hecho se pudo haber evitado? Posiblemente, no lo sé. ¿De qué manera? ¿De qué manera se puede haber evitado? Sí. ¿A qué se refiere con la pregunta? ¿Se pudo haber actuado de forma diferente? Sí, lo hubiéramos encontrado en otro contexto, seguramente. No tengo más preguntas por ahora. Bueno, doctor, me digo al de envergüe. Sí, una sola pregunta. ¿Sabés, Micaela, si mi gasal te goe en el grupo GAR? Desconozco. No sé. No sé. No sé. ¿Doctora? Sí, si no, si recuerda cómo estaba vestido Dirasar. No, solo me acuerdo del jean que tenía. ¿Y la parte de arriba? No, lo recuerdo. No tengo más preguntas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Las partes? No. ¿No sé? ¿Lebastián alguna pregunta? No, doctora. No, doctora. Bien. Bueno, ha terminado su declaración. ¿Pueden olvidarse? Muchas gracias, eh. No, doctora. No, doctora. ¿Dónde estoy? No. No. No.